Es un buen amigo, siempre muy positivo, y andote en el camino para que seas tu bendecido. Al buen camino me llena. What's up guys? Dios los bendiga como han estado, me da mucho gusto saludarlos. Pues miren aquí estoy en la familia, ya llegaron los primos, ahorita les voy a mostrar como esta aquí la familia. Venimos a comer aquí en el restaurante de mi yerno, voy a mostrarles como esta todo por acá. Miren aquí está el primo, el primo Manuel miren. Que les parece miren, aquí con su corta, aquí el cuñado. Miren la prima Teresa, saludando a la gente de México con su hija miren. Aquí está el sobrino y mi esposa, aquí está la cuña miren con su nietecita. Así que aquí es el restaurante de mi hija, este, aquí en los Estados Unidos como la ven. No sabíamos, este con ella que se llama Yacyret, su esposo puso aquí un restaurante. Miren nada más, que les parece. Bueno miren, pues ya trajeron la primer tantada aquí de tacos, miren nada más que riquísimos. ¿Qué les parece? Están riquísimos. ¿No gustan? Pues miren chicos, hoy nos tocó venir aquí con la familia, que nos vino a visitar de mi esposa. Aquí estamos en el Golden Gate, así que este, ya es de rutina que todo el que viene para acá visitarnos lo traemos al Golden Gate. Lo traemos aquí a la ciudad de San Francisco, a caminar, a disfrutar, a conocer como la ven. Así que, este, pues ahorita, ahorita vamos aquí en el Golden Gate, miren ustedes, y vamos empezando el recorrido. Así que, pues vamos a ver, que hay por ahí, que les parece, aquí está, aquí se encuentra el primo. Miren. Miren. ¿Cómo están? Saludos. ¿Cómo te lo han pasado? Saludos a la raza. Miren la prima. Así que, por allá anda caminando mi esposa. Ellos llevan más retirados que no las veo. Miren aquí vienen caminando. Mirenla. Miren chicos, aquí andan unos con sus impulsores, no sé si los alcanzan a ver, vamos a buscarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, aquí está, mírenlo. Así que no necesitan este, que los lleve, un bote, una lancha, por allá anda el otro. Miren. Sí. ¿Qué les parece? Nos caminamos un poquito para acá Pero se alejaron Así que ahí andan disfrutando Estos chicos Bien a gusto aquí Y la cosa es que esto es todo Lo que puedo acercarme Están muy retirados Así de que les parece Miren A gusto A Jeremy le gusta hacer esto Pero este Bueno pues con una lancha que lo jale Porque no tienen esas que son con motor Miren Ahí va el otro Miren 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 que a gusto Ahí está el otro Oh miren Este Las gaviotas Que bonito se ven Sorfeando Sin Ni una lancha que los jale Bien a gusto Miren Aquí estamos con el primo Ya estamos aquí en el embarcadero San Francisco Miren El más grande de aquí De los regalos es el mío No se crean No son regalos Son cajas Pero parecen regalos Así que yo ya me estoy acomodando Que es el mío El más grande Como la ven Así que miren Miren ahorita Como se ve aquí Este lado de San Francisco Así que que les parece Se nos pierden Ahí no saben ellos dónde Ya están diciendo Que dónde vamos a comer Miren Miren La raza Aquí andan a gusto Miren para allá Está el Bay Bridge El puente La hora de la comida Miren Estos bol Lo hacemos en el trabajo También nosotros Miren Se echan comidita Bien rica Miren la prima No hombre Atacando a Villa Miren acá El cuñado Con su esposa El primo ya acabó Miren Está atacando al pan Bueno Se lo quitó La mera jefa De sus quincenas Pero ahorita pide otro Miren al primo Aquí Ay primo Te ves re bien Miren nada más Aquí está El submarino Marinela No No es Marinela Pero este es el submarino gigante De la armada de los Estados Unidos Miren que bonito Y hace un museo Así que Está súper súper grande Miren Miren la gente Quiere decir que está muy grande Aquí está un misil Miren Qué grande Qué gran misil Miren cómo está Súper grande Así que este Es aquí Es en San Francisco Mete más la cabeza Miren más de cerca Qué les parece el submarino Miren Oh wow Está muy bonito Me gusta mucho Ya tiene hasta lama Miren Aquí ya está sesionado Por muchos años Miren Miren De este lado Está una metralleta Vamos a ver Para que vean Miren Acá está de del otro lado La otra metralleta Y les voy a enseñar Acá está un Este Un cañón Porque este está más grandecito Miren Este está más grande Y aquí está el cañón Qué les parece Wow Está súper súper bien Allá está la isla de Alcatraz Miren Wow Miren Miren Aquí ya empezamos La taquiza Muy sabrosa Esta es la comida Que llegó de México Sí Sí Barbacoa La barbacoa De México Miren Las tortillas también De México Original Cómo la ven Cómo nos quieren Miren Ya están aquí Los chicos formados Para los tacos ¿Qué? ¿Pijama? Eh Miren Miren Me gustan Hay también De chicharrón Miren Las salsitas Los limones Está súper Miren Aquí está mi taquito Ajá Bueno Ya llegaron Más invitados Miren Aquí está Oscar Mi cuñado Miren Miren De México Trajeron ¿Cómo están las paletitas esas? Buenas Son picocitas No No Poquito Poquito Miren Miren los dulces Que tejeron De México ¿Eh? ¿Cuál les gusta a ustedes? Andale Es casi Sí Hay de camote Cacahuates De todo Miren Aquí los sobrinos Eh Un saludo aquí Para los de YouTube Miren Puro chaval Aquí Están solteros Apúntense muchachas Miren También está soltero Miren Aquí Ella no es soltera Porque es mi cuñada ¿Qué les parece? Prima Unas palabras Para los muchachos De YouTube Ah Pues aquí Aquí Que Estamos de visita Con el Papa Broccoli Nada más Diciéndoles Que es muy buen guía Por ahí Cuando quieran visitar Acá sus terruños ¿Eh? ¿Cómo ven? Se pinta solo Como un buen guía Miren No, miren Mi cuñado Bueno Para cocinar postres ¿Eh? Algunos postres Especiales Ese es de México Tú nos engañas A ver Fanny Unas palabras Para los de YouTube Pues nada Estamos aquí Muy contentos Con la familia Pasándola muy padre Muy bien Así que Primo Primo Unas palabras Aquí para los Los chavos Pues que se la pasen bonito En estas fechas Y Bueno Que disfruten A la familia Que haya paz Para todos Y convivencia ¿No? Principalmente Eso Y disfruten la comida ¿Eh? Bueno miren Ya los chicos Ya están acomodando Aquí la mesa Miren ustedes Ya están preparándose Para Cualquier emergencia La emergencia Aquí de la comida A veces en la doctora Saludos a mis fans Saludos a su mamá Miren ¿Qué les parece? Miren bien Bien quedaron Miren aquí Miren aquí Miren 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 Baby Miren 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 Aquí está Marcos Un saludo Marcos ¡Suscríbete! Marcos Es White Ticks ¿Qué es Marcos? White Ticks Olico White Bell Bell ¿Es norteamericano? Los americanos, los americanos, los americanos. Miren, miren. Una jugada. ¿Qué les parece? Pues miren, ya está aquí preparado lo que es para la cena. ¿Qué les parece? Sí. Miren. Así que va a salir ahorita el pavo. Son dos o tres pavos porque son bastantes personas. Miren, ya están llevando los platos. Miren, miren qué rico. Así que ahí van, ahí van, ahí van. Así que falta la mitad nada más. Está súper, súper riquísimo. Se ve, se ve la cara de la gente disfrutando la comida. Ya me sirvieron los limos. Miren qué rico. Miren. A ver, ¿qué es esto? Carne. ¿De qué? Mole. ¿Qué es? Deed. ¿Y este? Cuerco. Pavo. ¿Esto que se llama? Puré. Y... Este... El acaso está riquísimo. Miren. Ya le puse el chilito. Miren qué rico. Con habanero. La cebollita. Morada. Ah, miren. Aquí hay mi cuñado. Hombre. Qué rico. Pues yo miren. No, se ve la felicidad. Miren. Ahora sí. Miren. 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 Eh, qué rico. Este no es vino, eh. Es jugo de manzana. Riquísimo. Miren. Miren. Miren nada más que rico comen. Vamos a cercarles un poquito. Veo. Este es el que te hace funcionar. ¿Verdad? Sí. 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 Es jugo. Le voy a llevar a un kilo. Le voy a llevar a un kilo. Disfrutando De comida y no están con el teléfono En la mano, miren nada más que bien Pues miren chicos La fiesta estuvo muy bien El Thanksgiving y todo Y pues, le sigo grabando, le sigo grabando Y ahora es viernes, es el viernes negro Pero miren, y tan negro, miren Que es el cielo tan azul, tan bonito Miren donde estamos Aquí el primo me acompañó a caminar Porque cenamos Que hasta aquí nos llegó la comida Ya casi nos salía otra vez Por la nariz y la boca No se crean, pero si comimos muy bien Así que que les parece Miren, miren nada más Que chulada, no necesitamos de ir a Miami De ir tan lejos Miren, aquí Alameda Tiene un lugar muy bonito Estas casas valen muchos millones de dólares Estas casas son muy caras Porque nada más por la vista que tienen El lugar que están ubicadas Así que algún día Si Dios me lo permite Y me bendice, pues una casita por aquí estaría muy bien Así que este es Alameda Y venimos a caminar Porque comimos mucho Sí, y para bajar la comida Que nos haga buena digestión Aquí está la La playa Bueno, pues eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si les gustó Ponganle like Y muchas gracias Por compartir mis videos Gracias por Por todo el apoyo Que yo los bendiga Los quiero mucho Y hasta la próxima Es lo único que merece decirles What's up guys? Hasta la próxima Bye Papá Broccoli ¡Suscríbete!